Dios va a sacar un milagro de ese problema que ha venido sobre tu vida. En ocasiones, nosotros vamos a pasar por diversos procesos, diversas dificultades, ocasiones oscuras que van a venir a nuestras vidas, donde vamos a pensar que Dios no está ni cerca de esa situación que estamos atravesando. Sin embargo, van a haber uno de esos momentos donde Dios va a estar detrás del telón, permitiendo esas situaciones sobre tu vida para Él manifestar su gloria sobre ti y para que veas el poder de Dios manifestado en ti y en tu generación. Vamos a ver a través de las Escrituras personas que vivieron momentos tan difíciles que los demás pensaron que ellos estaban bajo una maldición, que ellos estaban pagando algo que habían cometido en el pasado. Sin embargo, Dios reveló la verdad de ese asunto y eso que estaban pasando esa persona no era más que un propósito de Dios para Él manifestar su gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!